¡Vamos a gozar y vamos a bailar la chonquinada! ¡Y aquí está la Orquesta de Fama Internacional! ¡Para ti, Perú! ¡Para ti, América Latina! ¡Ambables! Y hoy, con la presentación de la cariñosita Elena Pérez. ¡Elena Pérez! ¡Señor! Vamos a presentar con mucho cariño esta primicia. 2021-2022, letras de Elena Pérez. ¡Música, por supuesto, de los únicos! ¡O así, canchinos de oro! ¡Juventud amable de Huancayo! Titulada, déjala ir, para todos esos amores que se creen. ¡Que se aferran! ¡Que se aferran! ¡Por favor! ¡Para todos ellos! ¡A ver, por ahí alguien creo que... ¿Quiénes son? ¡El gatito creo! ¡Cuidado gatitos! ¡Mi tío Rodovaldo creo! ¡Gatitos Cubas! ¡Para mi tío Arturo Yaranga, con mucho cariño! ¡Vamos con esta hermosa primicia! También para Jaime Yaranga, ahí está Santiago Canales, con mucho cariño. Para el gatito, por supuesto, el único gatito. ¡El Michi Michi! ¡Bonnie Bonifacio! ¡Lidio Rodríguez! ¡Y para los gatitos de la sala! ¡Vamos a cantar este tema! ¡Déjala ir! ¡Déjala! ¡Déjala ir! ¡Escucha bien! ¡Esto es para ti! ¡Ahora sí, señor! Basta con eso, ya no llores más. Dejo con eso, déjate sufrir. Y si él no te quiere, pues déjala ir. No tiene caso, ya tú sigas con él. Basta, corazón, ya no llores más. Dejo, corazón, déjate sufrir. Y si él no te quiere, pues déjala ir. No tiene caso, ya tú sigas con él. ¡Así, así! Muchos amores para ti vendrán. No lo busques, no lo llames, ya no ruegues más. Algún día, solito, volverá. Pero ya será demasiado tarde. Muchos amores para ti vendrán. No lo busques, no lo llames, ya no ruegues más. Algún día, solito volverá. Pero ya será demasiado tarde. Basta, corazón, ya no sufres más. Ya no. Si ese amor quiere irse, solamente déjala ir. Porque él sabe por qué lo hace. Una vuelticita más, juventud amable de Huancayo. Cuando se arrepienta, tarde será, Elena Pérez. Muy tarde te darás cuenta de lo que has perdido. Un amor sincero y verdadero. Basta, corazón, ya no llores más. Tengo, corazón, déjate sufrir. Si él no te quiere, pues déjala ir. No tiene caso que tú sigas con él. Muchos amores para ti vendrán. No lo busques, no lo llames, ya no ruegues más. Algún día, solito, volverá. Pero ya será demasiado tarde. Muchos amores para ti vendrán. No lo busques, no lo llames, ya no ruegues más. Algún día, solito, volverá. Pero ya será demasiado tarde. Así es que ya saben, chicas. Cuando un amor se quiere ir, solamente déjala ir, amiga. Eso, vamos, amiga. Así es. Así se goza la chonquinada. Eso, la elegancia de todos nuestros chonquinos. Con sentimiento, con sentimiento. Elena Pérez, déjalo ir. Déjalo que se vaya. Basta, corazoncito, ya no sufras tanto. Más vale, solita, que mal acompañada. Porque dolor que no mata, te hace más fuerte. Que se vaya, que se vaya, hericia. Basta, corazoncito, ya no sufras tanto. Más vale, solita, que mal acompañada. Porque dolor que no mata, te hace más fuerte. Que se vaya, que se vaya, hericia. Más vale, solita, que mal acompañada. Más vale, solita, que mal acompañada. Porque dolor que no mata, te hace más fuerte, sí o no. Y de eso se apreste, de eso se apreste Elena Pérez. ¡Eso sí! ¡Guau! Dios mío, he sudado, he sudado.